Soy un chico de la calle Recorro la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria con una que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho tu voz siempre La misma canción Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Estrella del rock and roll Presidenta de la nación Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro cansado Así, así yo te he enseñado Generaciones tras generaciones Marachan a mi lado Solo quiero juzgar Soy el sueño de mamá y papá Yo no les puedo Vaya Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Estrella del rock and roll Estrella del rock and roll Presidenta de la nación Nene, 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 lo que vas a hacer cuando alguien apriete el botón Buenas noches Buenas noches, queridas amigas y amigos de Chile La verdad para mí es un inmenso placer encontrarme aquí presente Quisiera pedirles que corren conmigo Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Nene, nene, lo que vas a hacer cuando seas grande Estrella del rock and roll Presidenta de la nación Nene, 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 lo que vas a hacer cuando alguien apriete el botón Manuel, bienvenido Don Manuel Carrillo Gracias Hermano de Fernando En la telenovela Hijo La diferencia son cuatro años ¿Cómo se da eso? Tres años nos llevamos nosotros Yo nací el 5 de enero y él nació el 6 de enero O sea, las canas a uno lo envejecen definitivamente No, 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 ese es un niñito de la misma amiga Bueno, ¿te sientes cómodo cantando? Porque, no sé, ¿te defines más como actor o como cantante? Bueno, me defino más como actor Como actor Pero, quiero incursionar en el mundo del canto Con un disco Pero no de rock, sino de música bailable Música estilo Miami Sandwich O sea, un poco de salsa Epa, rico bailaban Ya, y en cuanto a cine, ¿cuáles son tus aspiraciones? Cuando seas grande, ¿qué quieres llegar a hacer? Como dice la canción Bueno, cuando sea grande Yo tengo muchas aspiraciones Quiero, primero, terminar de hacer lo que estoy haciendo ahorita en mi país Las teleseries Después quiero retirarme de la televisión un tiempo Dedicarme a mis estudios Que no los pude terminar ni en la universidad Ni lo que estaba estudiando de danza y música No lo he podido terminar Y quiero terminarlo Ok, mira, aquí hay 17 lolas que son estupendas Son las mis 17 Bellísimas todas Empieza a elegir rasgos de cada una de ellas Por ejemplo, los ojos de ella No sé, a ver, ¿cómo sería tu mujer ideal? Tu lola ideal ¿Cómo se dicen? Pavas, pavas se dicen en ellas Las pavas Las lolas bellas Bueno, es que son todas tan hermosas Que de verdad, no sé Yo creo que agarraría un poquito de ellas Y de estas No, no, no hay agarrarra De todas Yo creo que de todas agarra un poquito Ah, ya Y a la final me quedo con toditas Con todas No tienes un gusto definido de Lola No, no Que sea cariñosa, tierna Que sea cariñosa, comprensible, inteligente Y que me apoye en mi carrera Porque es bien difícil Y es difícil encontrar todo lo que pides, ¿ah? Pero bueno, estas son las lolas chilenas Bellas, bellas Encantadoras todas ¿Te quedas o te vas? No, no, yo me quedo ¿Tú te quedas? Sí Ok, y cuál es la próxima canción Bueno, la próxima canción Me la compuso un amigo mío Cantante de rock en Venezuela Se llama Paul Gilman Y bueno, vamos a... ¿Qué les parece si nos vamos para la playa? Porque se trata de ir para la playa Y de un chico que quiere tirarse al mar Entonces, ¿quién me acompaña a tirarse al mar conmigo? Perfecto Chaito Después de esta canción Le decimos Chaito y feliz retorno Chaito, ok Muy bien, señoras y señores Aquí está Manuel Carrillo ¡Gracias! 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 ¡Fijales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!